¿Qué significa para usted hacer oír su voz? ¿Y cambió de algún modo esta necesidad con el transcurso del tiempo? Yo escribí desde muy pequeña, prácticamente desde que tenía nueve años, pero no lo sabía, no tenía conciencia de que yo escribía. Yo escribía en unas libretas que ponía en las libretas todo lo que no podía hablar con mis padres o con mis seres queridos. Y después, mucho tiempo después, cuando estaba en el bachillerato, pues hicimos un ejercicio sobre la odisea de Homero y tuve yo que hacer una exposición sobre la gruta de Polifemo, el famoso capítulo del Cíclope. Y yo descubrí la ficción, etcétera, etcétera, pero no tenía conciencia. Hasta mucho después, en que una profesora que me mandó a hacer ese ejercicio, me pidió esa libreta y se dio cuenta, y dice, mira, ahí hay poemas. Tú no lo sabes, pero ahí hay poemas. Tú vas a escribir poemas. Un tiempo después, cuando entré a la universidad, una serie de cambios que se producían en los años 60, hicieron que yo tomara como centro de mi interés poético a las personas que me rodeaban, a las personas de la ciudad. Yo nací y me crié en la ciudad de La Habana, en los barrios más populares. Y allí hay una especie de sal, algo a veces indefinible, que entró en mi poesía. Y yo considero que le di voz a los que siempre habían estado silenciados. Usted, siendo ya muy pequeña, empezó a escribirle las poesías. Pero, ¿cuál fue el origen de esa pasión por las letras? Bueno, mi padre tenía una pequeña biblioteca. Mi padre era un hombre, mi mamá también, muy vinculados a las luchas civiles, a las luchas de los trabajadores. Es así. Y allí, muy modestamente, mi padre no tenía muchos, muchos libros, pero estaban las ediciones losadas de la Argentina de Nicolás Guillén. Y fue una de las primeras cosas que leí, aparte de un profesor nuestro, Adolfo Tortoló, que fue un académico que además pudo hacer que se aprobara el seísmo, es decir, esa característica del habla de los latinoamericanos, que no pronunciamos la Z, ni pronunciamos la C, decimos garbanzo, ¿verdad? Cine. Entonces, este profesor, que se llama Adolfo Tortoló, nos introdujo, me introdujo a mí muy joven, al mundo de Juan Ramón Jiménez, que ya para entonces estaba al borde de tener el premio Nobel de Literatura. Y nos introdujo en el conocimiento de una obra clásica de nuestra lengua en el siglo XX, como lo es Platero y yo. Quiere decir que, al mismo tiempo que yo tenía esa vocación de expresar lo que no podía decir hablando, tenía que anotar, porque no tenía la capacidad de comunicarme, ya yo estuve en el camino de poder tener una formación, de estudiar quizás...